Ja 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 ja. Ay, espavila chaval. Cuidado con aparentar, ser dulce niño de papa. Es fácil engañar, pero el lobo se viste con piel de cordero. Bala, dime, tienes el control. Eres lobo o eres el cordero. Sí, sincero, mírate. Cómo son tus ojos o cómo es tu color de piel Pregunto Dime, tú duermes tranquilo Cómo eres capaz de ser así Vamos, ven y justifica toda la mentira que es tu vida Sé que ven, escucha bien Pagarán, pagarán Viene el karma y empezó a cobrar Cuidado si vas a hacer mal Primero piensa antes de actuar Sacar provecho de la gente que dependes Y luego cara de que es lo que debes Corre, huye, no sabes hacer más Puedo oler tu miedo, bien sabes que no miento Sé sincero, mírate Cómo te escondes luego de echar la red Pregunto Dime, tú duermes tranquilo Cómo eres capaz de ser así Vamos, ven y justifica toda la mentira que es tu vida Sé que ven, escucha bien Pagarán, pagarán Soy el karma y empecé a cobrar Cambia de ser Muestra tu fragilidad Es la mejor forma de engañar Yo soy real Tomaré control por fin Solo muestre un poco Solo un poco de ti Aquí miento, si todavía era hacer ese papelito de buenazo Sin embargo, te digo la verdad Tengo poder de sobra para controlarte Y lo haría Pero, ¿qué tal si colaboras, eh? Dicho esto Hace el mundo aler Hace el mundo aler Hace el mundo aler Pagarán, pagarán Somos karma y vamos a cobrar Somos karma y vamos a cobrar Somos karma y vamos a cobrar